Salud apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6294 Cafeterito Día para este lunes 25 de abril. Supervisan nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Risaralda. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo. En todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Ganadores, atentos, su número es cero. 749, verifiquemos, 0749, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Felicitamos a nuestros apostadores también en Quinchilla, recuerde Cafeterito, más oportunidad para ganar.